Cansados de cobros irregulares, un grupo de vecinos llegó hasta la unidad de tránsito de Comarapa para exigir la destitución del suboficial por supuesta extorsión, impidiéndole la salida. El policía permaneció retenido por algunas horas, pero logró escapar con ayuda de sus camaradas. El efectivo fue identificado como Juanito Aruna y Valencia, quien presuntamente cobró a los pobladores entre mil a dos mil bolivianos, según denunciaron los vecinos. Los manifestantes exigen la destitución de policía ARUNI, garantías para los participantes de la protesta y la devolución de montos económicos supuestamente son sacados por el suboficial.